El viernes 26 de mayo se realizó una nueva transmisión del programa El Equeco en la Sopa desde el auditorio de nuestra universidad. En esta ocasión contamos con la actuación en vivo de la banda Iguánido. Traemos un poco de punk para agitar y agradable para el oído del alumno, el profesor y del sonidista. Tenemos cuatro discos, el primero se llama No Tóxico, el segundo Humveo Profundo, Acelerador, el tercero y lo último que tenemos es Duermo con el Sol, que es un disco doble que tiene el nuestro y de una banda de Uruguay, de Montevideo, que se llama Mareos. Otro disco aparte que vienen los dos en la misma cajita. Y bueno, ahora justo este es más o menos el fin de una gira que venimos haciendo, que tocamos en Chivicoy, José C. Paz, mañana tocamos la última, es en Bulogne. Hicimos también una fecha en Capital que salió muy bien. La banda está cumpliendo 20 años y bueno, estuvo buenísimo y lo festejamos ahí. Y después ya paramos por un tiempito porque estamos componiendo y en septiembre hacemos una segunda gira. El año pasado fuimos por primera vez a Alemania y bueno, nos fue lindo y ahora vamos a repetir muchas más ciudades. Así que estamos con eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!